Temprano es, son las 4 y 45 de la tarde, tanto en Honduras como en El Salvador, somos países muy cercanos, tanto geográficamente como culturalmente. Y bueno, compartimos también el mismo uso horario, no cambia la hora entre Honduras y El Salvador. Y queríamos hablar de fútbol salvadoreño, quería tocar este tema con Diego López, un colega, que lo tenemos acá de invitado, que trabaja en el gráfico, que tiene su propio podcast. Y que, bueno, obviamente está muy enterado de todo lo que tiene que ver con el fútbol salvadoreño. Así que quédense los que sean salvadoreños particularmente, pero de toda Centroamérica vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar de eliminatorias si es posible. Vamos a tocar un poquito de todos los temas para que ustedes puedan escuchar la opinión también de Diego. Así que Diego, te doy la bienvenida hermano y muchísimas gracias por estar. No, por favor, el placer de saludarte a vos y a todos los que siempre están pendientes de tus pláticas. Las habéis podido ver alguna de ellas. Te felicito porque siempre andabas ahí metido en la jugada del fútbol centroamericano y hay mucho para platicar. Bueno, del fútbol salvadoreño, de nuestra región hay bastante, sobre todo ahora que está a unos meses nada más de iniciar la eliminatoria. Hablando de la eliminatoria, ya que agarramos por ahí, me gusta, ¿qué expectativa tenés? Yo como hondureño tengo mis dudas, así que si yo estoy dudando yo me imaginaré que vos también, pero no te quiero predisponer en la respuesta. Decime, ¿qué sensaciones hay en este momento en El Salvador, en ese sentido? Ahora mismo la sensación para la selección es negativa. Es negativa desde los resultados. La selección de El Salvador no es novedad de que tiene casi dos años sin poder conseguir la victoria, de que tiene 22 partidos sin poder conseguir la victoria. Desde ahí es negativa. Pero por supuesto que la ilusión siempre está. La ilusión de decir, bueno, la primera fase eliminatoria que a El Salvador le va a tocar disputar será contra Puerto Rico, contra San Vincent y la Granadina, será contra Surinam y será contra Anguila. Digo, esa primera fase no debería... Para... ¿me escuchás? A ver, se fue un segundito, un segundito se fue, pero ajá, contame. ¿Face, lo escuchás? Sí, sí te escucho. ¿Vos a mí? Hola, hola, hola. Yo te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho. Yo te escucho, hola. Facer, ¿me escuchás? Sí. A mí se me ha parado el video por acá. A ver. A ver, ¿ahora, Diego? Ahora sí. Ahora sí te escucho. ¿Tú me escuchás a mí? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Contame, ¿qué me venías diciendo de la selección salvadoreña? Te venía diciendo de la selección salvadoreña que es una verdadera... Ahora mismo es difícil pedir a la gente que confía en su selección, pero la primera fase habrá que superarla sin ningún problema. Ya te dije, los rivales caribeños, vamos a los piratas del Caribe fase 5. Nos ha tocado naufragar por esas aguas desde hace rato. Pero la sensación que está con el público es que debe de ser ahora, ahora que no están los del norte, ahora que no están México, Estados Unidos y Canadá, que normalmente son tres plazas que están ocupadas y que la pelea, la lucha por un boleto va a ser justamente contra Honduras. La lucha por un boleto va a ser contra Jamaica, porque damos por descontado que Panamá y Costa Rica parten con algún tipo de ventaja para estar en el Mundial 2026. Mira, a mí me duele mucho la situación de mi selección, te voy a decir, porque Honduras se volvió a llenar de incertidumbre. Misma incertidumbre que comparte también con El Salvador. El año, la última eliminatoria fue la peor de nuestras vidas. Después vino este proceso, empezó más o menos, arrancamos un poquito y hoy contra Costa Rica y en el amistoso contra ustedes, volvimos a entrar, como te digo, volvimos a entrar en incertidumbre, en no saber qué va a pasar. El amistoso contra Honduras, ¿a ustedes los dejó positivos o negativos? ¿Cómo se tomaron ese amistoso? Fueron, yo creo que positivo desde el rendimiento del primer tiempo de la selección, que creo que el primer tiempo fue la selecta superior a la H, pero luego entró Andy Nahar y creo que le cambió la cara completamente a la H. y ahí es negativo, porque es que nos pelotearon todo el rato, todo el segundo tiempo, fue todo Honduras y que se pudo llevar al partido. Y te digo negativo, no solamente por no haber podido mantener el resultado, sino porque no se supo cómo contrarrestar lo que Honduras comenzó a hacer en el segundo tiempo. Y encima es el resultado que venimos teniendo desde hace rato, el no poder tener una victoria, el tener ya 22 partidos. Ahora en adelante a la selección, a la afición no le va a importar, y que se entienda esto por favor, no le va a importar que la selección meta 900 pases, que la selección le pede 5 veces al palo, a la afición le va a importar que el Salvador consiga una victoria. Entonces si me preguntás, contra Honduras, contra Honduras quedó la sensación que se hizo un muy buen primer tiempo y que el segundo tiempo fue una realidad y que al final el resultado es lo más de lo mismo que venimos teniendo desde hace rato. Mira, lo que pasa es que Honduras, para mí llegó demasiado golpeado, nosotros veníamos de quedar fuera de la Copa América. Claro. Y para mí ese primer tiempo Honduras empezó y lo jugó pensando en Costa Rica, la verdad. Sin quitarle mérito a El Salvador, que jugó bien, ¿verdad? El golazo que nos mete Brian Hill. Sí. Jugó un buen partido El Salvador, pero yo sí creo que a Honduras, voy a ser un poquito benevolente con los míos en esta, el partido contra los chicos fue bien atípico, porque a selecciones como las nuestras bolas, quizás dos o tres jugadores y ya las perjudicás. A ver, Diego. Bueno, lo perdimos a Diego. A ver, ¿está Diego? Bueno, lo tenemos ahí a Diego. Mientras tanto voy a interactuar con ustedes hasta que vuelva Diego. Ya me empiezan a preguntar los salvadoreños qué pensamos de una empresa promotora. Diego, ¿me escuchás? A ver, no, vamos a refrescar. A ver, Diego. Sí, le quitas dos o tres jugadores, me quedé. Ajá. Nos quitas dos o tres jugadores. Le pedimos disculpas a la gente. Ok. Y a cualquier selección de las nuestras, que le quites tres jugadores, la perjudicás mucho. No te querés imaginar lo que es estar sin nueve jugadores, ¿verdad? Sin tu columna vertebral toda. Entonces, Honduras venía demasiado golpeada de ese juego contra los ticos. Y después, sí, es cierto, El Salvador hace un buen primer tiempo, pero cuando entran Nahar y Edwin Rodríguez, ya la historia fue otra. Oíme, Diego. Sí, dime. Yo siento, te voy a decir mi punto de vista y vos me vas a decir el tuyo como salvadoreño, que está todo el día en fútbol salvadoreño. Sí, dime. Yo siento que se equivocaron con el fuera Hugo. El fuera Hugo, fuera Hugo, fuera Hugo, se equivocaron. ¿Vos qué pensás? Qué buen tema. Qué buen tema. Qué buen tema tocado, Faisal, y me das la oportunidad para aclarar también. A ver, me estoy viendo, ¿sí? Sí, no, dale. Ah, dale. El tema de Hugo Pérez, Hugo Pérez creo que es un tremendo técnico, un muy buen tipo. Yo también coincido que se equivocó la federación en sacarlo. ¿Por qué? Porque yo venía diciendo desde hace rato que ya era hora que El Salvador tuviera un verdadero proyecto, un verdadero proceso de cuatro años con el mismo técnico. Y si no se le da el eliminatorio de la periodo mundial, pues ok. Ahí sí. Es cierto, muchos van a decir sí, pero ha venido la eliminatoria pasada. Te voy contando el contexto para llegar al punto. La eliminatoria pasada, él asumió viniendo de una selección sub-23 cuando sale de los Cobos. Pero él no había creado su verdadero proyecto, proceso. Hugo tuvo, para mí, bastantes errores de comunicación a la hora de decir las cosas. Y eso le fue restando puntos. Y encima los resultados no le comenzaron a acompañar. ¿Por qué? Porque es que estamos claros que el fútbol salvadoreño tiene un millón de deficiencias. Pero un millón de deficiencias. Que las sabemos todos. Estoy seguro que voy a preguntar hasta Afganistán y deben de saber las deficiencias que tiene el fútbol salvadoreño. Y Hugo hizo una, creó a partir de unos comentarios una división que desde ahí se comenzó a minar no solamente el trabajo de él con los jugadores, sino también el trabajo con la liga y el trabajo con cierta parte del periodismo. Yo sí creo que se equivocaron al quitarlo porque desde 2000, la eliminatoria de 2010, el Mundial Sudáfrica de 2010, no se tiene un proceso de cuatro años seguidos con un mismo técnico. Hugo lo venía teniendo y venía sacando jugadores que seguramente ya iban a enfrentar esta eliminatoria con dos años de proceso, tres años de proceso. Ahora, David Donia recién ha conocido algunos contra Honduras, contra Honduras, para enfrentar a Honduras conoció a Brian Hill y Mayer Hill, por ejemplo. Hay otros que los va a conocer hasta la fecha FIFA de junio. Eso nos resta. Desde ahí, desde ese punto de vista, se equivocaron en cesar a Hugo. Mucha gente, mucha gente piensa que yo fui parte de esas personas que estaban a favor del fuera Hugo. De ninguna manera, pero de ninguna manera, que claro que critiqué porque es parte de mi labor brindar mi opinión y yo soy muy claro con mis opiniones y me respeto mucho con mis opiniones y yo lo voy a seguir diciendo, pero con Hugo tuve una tremenda relación siempre, siempre que nos vimos en cualquier cobertura, nos quedamos platicando hasta una hora en el lobby del hotel. Sí creo que cometió errores y que cuando cometés errores y los resultados no te acompañan, ya comenzás a dinamitar la casa. Cometés errores, hablo de comunicación. Vos no podés venir a decir, este jugador es mejor que este. Vos lo podés saber. Lo podés saber y lo podés comentar con tu equipo de trabajo, pero no crear esa división. ¿Vos decís que eso ganó y molestó en jugadores? Pero por supuesto, sí. A ver, a la selección se le hizo muy fácil venir a muchos jugadores que te estoy diciendo que debutaron con selección en eliminatoria mundialista jugadores que no volvieron a aparecer en selección. Y era por la idea, que está bueno tener esa idea, pero no necesariamente el que viene de afuera es mejor que el que está acá. Yo creo que en selección tienen que estar los mejores, no importa de dónde venga. No importa de dónde venga, pero al crear esa idea de que no, el que viene allá es porque está mil veces mejor que el que juega acá. Pero entonces se lo tiene que demostrar en la cancha. Y eso no lo fue acompañando a Hugo, no lo fue acompañando. Y si no, podemos revisar los casos de lo que fue pasando con la selección. Que Hugo tenía una idea de juego, claro que tenía una idea de juego, implementada ya. Que los jugadores la acompañaban, también la acompañaban. Pero fueron detalles que fue minando y encima después creo que también se metió en un tema de cuando llegó la comisión regularizadora, comisión normalizadora, se metió en un tema ahí que no tuvieron muy buena comunicación o muy buena relación con el director deportivo. Y bueno, el análisis terminó en lo que terminó. Pero a ver, yo creo que después de, con Hugo creo que fueron 17 partidos, 17, porque después se jugaron alrededor de 16, 17 partidos que no se pudo conseguir la victoria. Entonces vos decís, bueno, también hay algo raro ahí, Peisal. Si no se puede, no puedes conseguir la victoria. Y él decía en conferencia de prensa, a mí no me importa perder los amistosos, yo estoy preparándome para junio. Perdón, pero, pero en todo influye el resultado. Influye en los patrocinios para, para la federación, para la selección. Influye en la confianza de los jugadores. Influye en el valor de los jugadores afuera. Entonces no puedes tener ese discurso de no me importa perder. Y estamos claros que aquí no hay estructura y estamos claros que aquí no hay juveniles y estamos claros de que acá no tenemos una formación adecuada. Pero entonces, hermano, no, no te hagas cargo. Digo, si vos me vas a ofrecer a mí un proyecto que el cual yo no creo porque tiene muchas deficiencias. Te digo, hey, Facer, tal vez que te agradezco mucho, pero creo que no porque tienes que trabajar ahí. Entonces mejor mandame a trabajar ahí donde hay que comenzar a formar. ¿Sabes qué pasa? Bueno, te voy a, yo estoy parcialmente de acuerdo, pero también creo que llega un momento, ok, ustedes cambiaron de entrenador y tampoco han vuelto a ganar, lamentablemente. O sea, llega un momento en el que la y la prensa acá influimos mucho nosotros los periodistas. La prensa también tiene que entender cuál es el nivel de exigencia que te tenés que poner. A veces yo sabes que siento que los periodistas sentimos la tentación de ponernos el traje de periodista mexicano que que exige ganar, 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 ganar. Y eso lo veo en todos lados, en todo Centroamérica, si querés. Porque como que eso nos hace ser más ganadores, qué sé yo. Como que eso nos alimenta nuestro propio ego de sentirnos ganadores. Entonces hay que exigir ganar siempre. Y lamentablemente yo veo los contextos en los que se conviven en El Salvador. Yo veo los jugadores que tiene. Yo digo, bueno, esta selección no tiene con qué ganar siempre. De hecho, la mayoría del tiempo está para lucharla con muchos. Pero es que no se trata. No existe un deportivo ganar fútbol club. No hay uno solo. Pero si estás claro de que tenés deficiencias, ¿por qué aceptás? No, porque todos los entrenadores tienen que trabajar. Todos los entrenadores tienen que trabajar y todos los entrenadores. Y también lo aceptas por el reto, ¿verdad? Él es salvadoreño. Hugo Pérez es salvadoreño. Sí, sí, sí. Él seguramente tenía el sueño de poder estar en un mundial con El Salvador. Y estamos claros que aquí puede venir el que venga. Y no es tema del técnico nada más. No es tema del técnico. Pero los resultados te sostienen. Face al interior sostienen en todos lados. En tu trabajo, en mi trabajo, en el trabajo del del lado. Los resultados. A ver, sí. Si vos estás en una empresa, gerenciando una empresa. Y tenés 17 meses de crisis y no te van a decir, bueno, no, pero hay que seguir confiando. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo entiendo lo que decís. Todos vivimos de resultados. Todos. En el trabajo, en donde sea. Ahora, el fútbol también tiene una matiz particular. Y es de que a veces vos estás cosechando o sembrando, perdón, sembrando para el futuro. Y a veces la cosecha no llega al día siguiente o no llega. Y a ver, yo entiendo que es muy fuerte 17 partidos sin ganar, ¿verdad? Yo entiendo que también el fútbol se sostiene hasta cierto punto. Pero yo cuando se trata de Hugo Pérez, yo y considerando El Salvador, yo hubiera sacado el balance completo. Las buenas y las malas. Yo creo que considerando las buenas y considerando las malas, era para darle, para seguirle dando con él en el proceso. Ahora con Doniga, yo no lo culpo a Doniga. Doniga también está haciendo, él está haciendo lo que puede. Y veremos si le alcanza, porque de aquí a la eliminatoria ya lo dijiste vos, no conoce a los jugadores. Los está conociendo a los jugadores. Pero yo sí creo que se dejaron calentar demasiado por los resultados que venía acarreando Hugo Pérez. Ahora, vos me decís, y yo te tengo que creer a vos, ¿verdad? Que Hugo Pérez quizás cometió errores que le quitaron estabilidad a, más que con la prensa, la estabilidad con sus jugadores. Él hizo comentarios que en el vestidor quizás no calaron bien. Ahí te la creo un poquito más. Porque un entrenador donde el vestidor está roto, ahí te creo. No sé si roto es la palabra, pero donde está medio medio, ¿verdad? Ahí te puedo creer. Sí. Sí, pero eso sucedió, eso pasó. Y eso lo sabemos todos los que andamos metidos aquí cerca de la selección. Hubo esa pequeña diferencia, ¿no? Y mira, yo creo que vos mencionabas ahorita... Un interrumpo rápido, perdón. Hubo la división, hubo esa división, los de allá con los de acá, los del extranjero con los de la liga. ¿Hubo eso? En cierta medida sí, no con todos los jugadores. Pero sí hubo ciertas personas o ciertos jugadores que sí se sintieron... Bueno, en el partido que la selección pierde contra Canadá, allá en Canadá pierde 3 por 0. Esa selección la mayoría la integraban jugadores que no militaban en la liga local. Y al final, el míster terminó tirando que no estamos listos para competir porque nuestro fútbol no tiene... En ese nivel, porque nuestro fútbol no tiene esa dinámica. Estamos claros que nuestro fútbol no tiene esa dinámica. Pero los que jugaron ese día, la mayoría venían de fuera. Al jugador salvadoreño entiendo, y yo no voy a decir más por código, pero entiendo que sí hubo una discusión muy fuerte ese día en ese vestuario. Ese día en ese vestuario se quebró algo justamente por esos comentarios. Porque hubo un jugador que le dijo ahí, pero los que han jugado no han sido los que han jugado acá. Y entonces yo repito, es que aquí tienen que venir los mejores. Aquí no importa de dónde vengan. El tema es que tienen que venir la armonía. A mí me ha gustado mucho lo de Donigalara. No sé cómo le viene en lo deportivo. Repito, no es tema de técnico. No es tema de que va a venir aquí uno a hacer magia porque no es sopí instantáneo el fútbol. Pero me ha gustado que ha venido a todo positivo. Y eso no significa que va a dar la realidad. Pero ha venido a decir, bueno, aquí vamos a sumar. Y ya no se habla aquí de los de aquí y los de allá. Se habla de los seleccionados. Cosa que con el míster Hugo Pérez no pasaba. Porque se hablaba de que aquí vinieron a debutar algunos chicos de USL a la selección. Que quizás son, como tú decís, un proyecto para de aquí a cinco años. Y seguramente tienen el talento. Pero, perdón, todos tienen que tener la misma cantidad de oportunidades. Si ese chico ahora mismo no está, ¿por qué va a venir a jugar a la selección? Ahora, pero Diego, vos coincidís conmigo en que si El Salvador tiene alguna posibilidad. O soñó en algún momento, o en algún momento hace no mucho tiempo fue competitiva. Incluso en una Copa Oro. Fue por los jugadores. O sea, los que te dieron un salto de calidad. Ya fueron dos o tres jugadores que habían sido formados afuera de El Salvador. Y que pudieron sacar el pasaporte. O sea, yo creo que nadie me va a discutir que Alex Roldán te daba un salto de calidad. Pero sin duda. Ah, ok. Pero sin duda. Pero es que eso no está en discusión ni siquiera. Yo te estoy hablando de que los mejores tienen que estar. Los mejores. Pero tenés que tener la misma posibilidad de que venga Roldán. Así como que venga, por ejemplo, Jorge Cruz, un chico del Once Deportivo. Que está haciendo muy bien las cosas. Jugó contra Honduras también. Lo hizo muy bien el central. Y deben de tener la misma posibilidad. No puede ser que el que venga allá tenga más posibilidad que el que juega acá, ¿me entiendes? Entiendo tu punto. Yo siempre creo, y te lo digo aquí como hondureño. Porque en Honduras tenemos este mismo debate. No creas que esto solo es de El Salvador. En Honduras tenemos esto mismo. Porque tenemos jugadores en Europa. Tampoco tenemos a David Suazo en el Inter de Milán. Pero tenemos jugadores en Europa. Tenemos jugadores en MLS. Y yo soy de los que defienden de que los que están afuera son los que te dan el salto de calidad. Y obviamente el entrenador tiene que agudizar el ojo para llamar lo mejorcito que se pueda del ámbito local. Pero tenemos una ventaja. Has dicho. Tenemos un jugador en el Celtic, ¿no? Tenemos un jugador en Cádiz, ¿no? Choco fue en Almería. Ya no fue en Cádiz. Almería, perdón. En Almería. Tienes jugadores que militan en ligas competitivas. Nosotros aparte de Roldán y Zabaleta, tenemos jugadores de USL. Sí, fíjate que con USL ya me pongo a dudar también. Ahí te doy la derecha. Y Roldán y Zabaleta jamás estuvieron en duda. Pero aquí vinieron. Y yo te puedo sacar el listado de los jugadores que votaron de USL que no estaban listos. Así como no están listos los de acá tampoco. Pero que sí tuvieron la oportunidad porque venían de USL nada más. Entonces eso fue lo que fue generando ese conflicto. ¿Y no dieron resultados? No, la muestra está de que todos los chicos que vinieron son prácticamente a cada uno. Uno o dos los máximos. Y después los demás. Y no significa que sean malos jugadores para que quede claro. Porque después cortan este pedacito y se hacen tirar acá. Y si no, es que ya me puedo a mi pueblo. No, significa que quizás para más adelante van a estar. Quizás significa que Dani Ríos, que está en la MLS Next Pro, va seguramente a ver el salto de calidad. Y en 3, 4 años va a decir, aquí estoy. Pero ahora mismo no está. Sí, sí, te puedo entender. A veces, si son jóvenes, ¿verdad? Si un jugador tiene 30 y pico de años y está en la USL, ahí lo pongo en duda. Si tiene 17, 18, puede ser que porque es como una segunda, tercera división. Tamaka juega en USL. ¿Corregime con esto? Sí, Tamaka juega en USL. Tamaka sí. Buen jugador, por cierto. Yo creería que estaría para MLS, por lo menos. Sin duda. A veces los salvadoreños tienen la mala suerte de que lo mal que ha estado su fútbol en los últimos 30 años, yo creo que hay jugadores buenos, pero que les pese el pasaporte. Por ejemplo, el portero. Mario. El portero que atajó todo el otro día. Que a Messi le hizo una muy buena atajada también en el partido contra el Inter Miami. No es primera vez que veo a Mario González en un partido donde ataja todo. O sea, ya son varios partidos así que le he visto. Y yo digo, bueno, ¿y este por qué no puede jugarte en algún equipo, aunque sea pequeño, de la MLS? Y a mí, para mí es el pasaporte también. Con algunos jugadores puntuales. Te voy a contar una incidencia. Hace un año, si es un año, me habla alguien de Uruguay. Y me dice, mira, ¿qué me puedes decir de este chico? Necesito videos, quiero saber, porque era representante, jugadores. No, no, es esto, 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 esto. Y me dice, pucha, me dice, qué lástima de verdad que tenga pasaporte salvadoreño. Él jugaría, pero fácil. Aquí en Uruguay, en un equipo no grande, en Uruguay, o en algún equipo chico, sí, de Brasil, me dice, pero fácil. Pero su pasaporte salvadoreño realmente no le ayuda y no le favorece en nada. Y eso no es solamente por lo mal que no está nuestro fútbol. Esa es una realidad por el tema escabroso que pasó en 2013. Aquí en el país. Lo de los amaños de partidos. Eso dañó muchísimo la imagen y afectó a toda una generación. Entonces, vos decís, sí, hay calidad, porque Mario González, Narciso Orellana, Brian Tamacas en su momento, Mario Monterrosa, lastimosamente, que se cayó. Pero esos jugadores que deberían de tener la oportunidad de militar fuera, porque sabés que tienen la calidad, sabés que tienen el talante, pero lastimosamente, como vos decís, tienen pasaporte salvadoreño. ¿Sabés cómo curás eso? Eso se cura clasificando a un torneo importante y compitiendo. Y desgraciadamente, El Salvador no ha clasificado. Ahorita se quedó, igual que Honduras, fuera de la Copa América. Y vamos a ver después si va al Mundial. Pero esa reputación perdida, solo la volvés a recuperar. O sea, solo lavas la cara haciendo las cosas bien en un escenario internacional. Si no, no tenés manera de quitarte la mala fama que te haces. Te lo digo. Sí, no, sí, sí, tenés toda la razón. Estoy con vos. Y fíjate que mencionaste algo importante, quedarse fuera de la Copa América. Eso fue otro que le pesó a Hugo Pérez, quedarse fuera de la Copa América. Porque con él nos quedamos fuera de la Copa. Con él es que perdemos contra Guatemala y perdemos después contra Trinidad y Tobago. Y eso fue, y me corrijo, porque dije 17 partidos. Hugo de haber quedado con 12 partidos. 12 partidos sin poder ganar. Y eso le pesó. Pero claro, eso debería de ser. Clasificarse a un torneo importante. Y yo lo platicaba con el míster. Clasificaba a un torneo importante para que eso te dé un salto de calidad para tus jugadores. Y que tus jugadores puedan despuntar. Lo mismo es que algún jugador de nosotros pueda encontrar una posibilidad fuera y abrir puertas y que se fijen. Ahora se conoció la noticia que Francis Castillo va a jugar para El Salvador. Este chico... Que está en Cádiz. Correcto, que está en Cádiz. Chico que ya había venido acá. Que luego fue para Nicaragua y que ahora decide jugar para El Salvador. Deberíamos de poder rodearnos así. Yo ahora mencionaba en el programa que estoy. Bueno, imagínate, arriba puedes tener la posibilidad de Francis Castillo. Que si bien es un chico, pero que ya está entrenándose de otra manera. Brian Hill, que juega en Colombia. Y Nathan Ordazs, si es que decide jugar con El Salvador. Ya robusteces más a la selección. Sí, pero necesitas tiempo. Porque después de ese montón de jugadores que son relativamente nuevos. Mira, aquí en Honduras, por ejemplo. No sabes cómo nos ha costado que jugadores ponerle como el Choco Lozano. Que para mí es pedazo de jugador, técnicamente hablando. Pero al Choco Lozano lo hemos tenido que esperar 10 años en la selección. Para que empezara a dar partidos en serio como lo esperábamos, ¿me entiendes? La selección le truena, ¿sabes por qué? En El Salvador es exactamente lo mismo. Porque perder es una tragedia. Entonces, jugador que se pone la camiseta de la selección. Con la presión de que representa la única alegría de todo un país. Claro. Eso es bravísimo. Y eso no pasa. No pasa para mí ni en las potencias. Porque el jugador inglés que se pone la camiseta de Inglaterra sabe que los ingleses tienen otras cosas para divertirse en la vida. El francés, el español. Acá tenemos fútbol nada más. Imagínate. Entonces, estos jugadores que vos me decís, yo no digo que sean malos. Por ejemplo, Hill. A mí me parece un delantero muy interesante. Rápido, potente, alto, resolutivo. Después hay que ver en los partidos donde el país entero. Pero está ahí esperando para fusilarte y cometes un error. Ahí es donde hay que ver cómo responden algunos jugadores. Claro. Ahí es donde yo también digo que la prensa juega. Jugamos un papel importante porque muchas veces. Y yo me incluyo porque podemos caer en eso. Muchas veces vendemos tragedia en la derrota. ¿Me entiendes? Y ojo, que canalizamos el problema en jugadores. Y hay que irse más arriba. Yo siempre soy de irme más arriba. Sí, obviamente el jugador tiene una responsabilidad. Pero tratar de transmitirle a la gente algo que no sea, uy, si perdemos nos morimos. Eso es lo que pienso yo, que tenemos que tener esa responsabilidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, pero al final nosotros hacemos nuestro trabajo. Nosotros damos nuestra opinión. Y yo creo que sí tenemos que transmitir tranquilidad. Pero creo que es parte de la industria. Sin mentir, ¿verdad? Sin mentir. No, las cosas hay que decirlas. Y yo no puedo. Yo siempre soy muy responsable conmigo mismo en decir lo que yo creo, lo que yo veo. ¿Puedo estar errado o no puedo estar errado? Porque nadie tiene la verdad completa. Pero yo digo lo que yo siempre veo en las canchas. Y yo sí entiendo que el tema de que nosotros tenemos o podemos vender o no la tragedia en la derrota. Pero a ver, nosotros creo que no estamos vendiendo tragedias aquí en El Salvador cuando decimos nunca hemos perdido con Nicaragua y ya perdimos con Nicaragua. Nunca hemos perdido con Martinique y ya perdimos con Martinique. No le pudimos ganar a Buenaire. No, lo de Buenaire es impresionante. Lo de Buenaire es impresionante. Esto se puede decir, no es vender tragedia. Es decir, yo, a mí me han criticado mucho y me pegan mucho porque yo no creo que esta sea nuestra realidad. Y me dicen, bueno, mira Copa Centroamericana, cómo le fue a los equipos de El Salvador. Y yo digo, es que tenemos una, de verdad tenemos, yo sí creo que hemos tenido una mala suerte, pero increíble. Siempre, nunca podemos tener a todos los seleccionados o los seleccionables en selección. Jamás hemos podido tener a todos los mejores porque siempre, no que este no quiera venir por esto, no que este no lo llaman por esto. No, no hemos podido. Claro, me he fijado. Y luego, y luego tenemos que enfrentar partidos que uno dice, es imposible, es imposible no ganarla a Buenaire. Yo ya estaba seguro que le metíamos cuatro a Buenaire, por ejemplo. Y eso aliviaba un poco las penas, a pesar de que era, ganamos a Buenaire, sí, pero para el ambiente tan tóxico que tenemos ahora mismo. Bueno, hay también, ojo, dirigentes, porque esos amistosos contra Buenaire, selecciones así, vos tenés poco que ganar, hermano, y todo que perder. Porque si le ganás, cumplís con una obligación, y si no hubieras goleado también, cómo no vamos a golear a Buenaire, ¿verdad? Con algún tipo de razón, yo pensaría lo mismo. Pero si perdés o si no ganás, te metés un problema espectacular. Yo por eso también hay algunos amistosos que yo preferiría a veces descartarlos. Nosotros jugamos contra Nicaragua, un amistoso en pandemia, en un momento que Fabián Coito, me acuerdo, venía también medio que tambaleándose, no venía con todo el buen ambiente posible. Y no iba a Honduras a enfrentar ese amistoso con sus mejores jugadores, lo iba a hacer con un equipo del ámbito local. ¿Adivina qué pasó? Nos pegó un baile en el primer tiempo en Nicaragua, cosa que no podíamos creer. El partido lo empieza ganando Nicaragua y Honduras lo empata con un gol agónico en el segundo tiempo, en una pelota parada, porque si no era así, no lo empatábamos. Pero hay que tener cuidado con los amistosos a veces. Sí, a ver, hay que decir que Nicaragua ha crecido, ha crecido bastante. No, no. Pero tampoco es ahora mismo uno de los rivales que uno dice, bueno, la verdad Costa Rica, Panamá o Honduras, ¿no? Pero sí ha crecido. Y yo coincido con los amistosos. El partido contra Bonaire se hizo... Para ganarlo. Para sacarte la racha. Dicho por la palabra del director deportivo, se hizo para ganarlo, claramente. Y no se pudo ganar, fue un tiro en el pie ese encuentro. Pero bueno, esa es la racha que tenemos ahora. Yo creo que también está muy bloqueado, pero muy bloqueado ahora mismo el jugador salvadoreño, lastimosamente, por todo eso que pasa y por todo lo que se habla. De verdad, vos encendés algún programa deportivo y ahora se habla crisis de pago en este equipo, crisis de pago en este otro equipo, crisis de pago en este otro equipo. Y vos decís, bueno, ¿y cómo vamos a salir? Y después ves que no la apuesta o que no se la apuesta en el fútbol salvadoreño a las categorías juveniles porque se ve como un gasto y no como una inversión. Yo creo que ustedes ahora mismo ya tienen dos centros de alto rendimiento, ¿no? Los equipos, Real España y Olimpia. Olimpia tiene uno. El del España, no sé si Amarlo Carr, es una sede bonita la que tiene la España, aceptable como la que tiene Maratón también. No sé si Amarlo tendría que conocerlo. Pero la última vez que fui no había mucho, pero... Pero ahí trabajan, pueden trabajar los chicos, ahí los pueden, los tienen a los chicos. Eso es lo que quiero ver. Yo sé que el España tenía una especie de pensión que no era nada del nada que te imaginé súper lujoso, ¿verdad? Pero era una pensión. Ahora, un centro de alto rendimiento tiene que tener por fuerza gimnasio, tiene que tener alguna máquina para recuperar jugadores. Eso es lo que quisiera ver. Lo que pasa es que llevo tiempitos que no voy a la sede del España. Pero el Olimpia sí lo tiene, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Ahí decís, lo tiene... Pucha, aquí en Salvador estamos tan lejos de eso, pero tan lejos de eso. Y allá nos sacan ventaja. Iniciable de Costa Rica, Leo Mengíbar, que ahora volvió del Zapriza, de los Belénse, perdón, y nos dice o nos contaba cómo le cambió, porque él venía de Chalatenango, el equipo que descendió con problemas económicos y fue maltratado el jugador y pasa allá a entrar a las seis de la mañana y salir a las cuatro de la tarde con desayuno, con almuerzo, con gimnasio, con recuperación. Increíble. Le cambia la vida. Increíble. Le cambia la vida. Bueno, y así nos van sacando ventaja. Y ahí es donde yo me digo, bueno, y aún con toda esa ventaja se les compite, pero no nos alcanza. Nos alcanza para 60 minutos. Porque si vos ves la eliminatoria que hizo la selección rumbo a Qatar, a Panamá acá se le ganó, allá se perdió. A Honduras se le ganó la serie. A Costa Rica sí se perdieron los dos partidos, pero te volví a la Copa de Oro del año pasado, a Panamá se le igualó y a Costa Rica se le igualó. Y aún con todos los monstruos que tienen esas selecciones. No, no, yo coincido que, bueno, pero por eso te digo que yo soy un defensor de Hugo Pérez. En algún momento quizás tengas razón que algo se le rompió, pero él dio, él supo por lo menos encontrar la dignidad deportiva. Que ojo, vos puedes ganar, perder o empatar, pero la competitividad la tenés que conservar siempre. Y hasta cierto punto Hugo Pérez la tuvo, hasta un importante punto la tuvo, ¿verdad? Oíme, no quiero salir de este tema. Mencionaste a Leo Mengíbar. ¿Qué le pasa a ese muchacho? Yo le hice aquí como 20.000 videos. Leo Mengíbar, qué jugadorazo, decía yo. Yo me emocioné porque yo veía a ese muchacho que regateaba, que después lo hicieron debutar en la selección y no le quedaba grande, que encaraba en la selección. Muy valiente, muy buen jugador. Pero hoy, ¿qué le pasó? Se partió un poquito. No, 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 es un buen jugador. Es un gran jugador, pero vamos a lo mismo. Es un jugador sin un seguimiento de base, que no se trabajó de chico. Yo lo pude ver, este fin de semana pasado, estuve en el Alianza Águil, uno de los partidos más importantes de aquí en el fútbol salvadoreño. Te camina por muchos tramos del partido y no está de todo bien físicamente y le falta encontrar para mí la confianza del hacerse cargo. Ahora toda la responsabilidad, lastimosamente, como vos mencionabas hace algunos minutos, de la prensa está en él. Porque hay chicos que quizás ahí crecen sin esa responsabilidad, pero ahora todos los ojos están puestos en Leo Mengíbar porque el salvadoreño, no sé si les pasa a ustedes, necesita alguien en quien creer. Necesita alguien, hey, acá está este. Ahora estoy hablando de Francis Castillo. Hace unos años se habló de Enrico Dueñas. Hace unos meses hablaba de Leo Mengíbar. Por algo se le vuelve a la huelense. A la huelense no son bobos los que trabajan ahí. Le dieron algo. No es bueno, pero ¿qué? Le falta trabajo físico, le falta trabajo de confianza y ojalá lo más importante es que tenga un seguimiento adecuado para fortaleza mental. Porque es un jugador con 22 años que creo que tiene todo el potencial para volver a salir, pero debe tener ese entendimiento mental de no estancarse. Porque si se queda aquí en el fútbol salvadoreño un torneo más, se lo va a comer, se lo va a ir tragando como arenas movedizas. Este fútbol que sabes que con estar dos o tres rayitas más sobrepasada aquí en el fútbol salvadoreño. Porque se juega lento. Pero eso ya no te alcanza para salir a competir. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa. De que a las huelenses le tuvieron paciencia y aún así no dio bola. No alcanzó para que se quedara. Y para mí tiene talento. Porque no son muchos los jugadores que vos los lanzás al ruedo en una selección mayor, en una Copa Oro. O sea, la mente de él también es una mente atrevida. Atorrante, le diría en Argentina. Yo creo que él tiene ese plus. Esa chispa sí la tiene. Pero algo le pasó. Habría que saber qué. Quizás sea algo de su día a día, no lo sé. Algo le pasó que se fue quedando. Porque si vos querías un lugar para desarrollar tu potencial, el card de la huelense, no pudiste pedir más. No pudiste pedir más. Sí, pero ya lo ves de repente con teniendo a Paracampel, a Celso Borges, a González, que ya son tipos que tienen mundiales encima, que están desarrollados físicamente, que tuvieron un verdadero proceso. Viene este chico, que es cierto, que estuvo algunas alfas, algunas asociaciones deportamentales del fútbol salvadoreño, pero que no te alcanza eso. Que quizás ahí nunca tuvo una dirección de gimnasio, que quizás nunca tuvo una dirección de nutrición y que el talento está ahí. Pero yo siempre digo que el fútbol salvadoreño es un diamante, pero sin pulir. Que de repente te va a brillar, depende de dónde esté el sol. Pero si lo pulieran, si lo agarrara de los 9 años, de los 12 años y lo pulís, ese diamante no te va a brillar por momentos, te va a brillar siempre. Pero creo que León tiene todo para seguir destacando. Ojalá, ojalá, porque no, no me gustaría que se pierdan. Oíme, Roldán y Zabaleta, ¿van a volver, no van a volver? ¿Qué va a pasar con ellos? Aunque no, Alex ya renunció, ¿verdad? Alex ya renunció, Alex ya renunció, dijo que no va más. Y Zabaleta, pues nadie sabe. Nadie sabe. Son dos jugadores importantes, dos jugadores que sin duda potencian a la selección, que no tenemos ahora mismo, que no los tenemos. pero yo soy del pensar que debes de querer estar en tu selección. Todos los que alguna vez pateamos una pelota de chicos, el sueño era ponerse la camiseta de la selección. Y bueno, más allá de las condiciones o de esto o de lo otro, yo puedo decir que no vive en la mejor casa, pero es mi casa. Yo siempre voy a querer estar en mi casa. Entonces, yo lo veo hasta este punto. Yo entiendo la profesionalidad de ellos, de dónde vienen, en sí, pero cuando te presentaron el proyecto, no te dijeron vas a venir a la selección de Qatar donde vas a tener 21 asistentes técnicos y todo esto. Te ofrecieron lo que hoy tenemos. Y no significa eso compromismo, porque yo lo dije en un programa y vivimos en El Salvador, con Economía de El Salvador, con Educación de El Salvador, con Sociedad de El Salvador, porque pretendemos que nuestro fútbol sea una burbuja y ser suiza, eso no se puede. Mira, eso lo entiendo, pero también entiendo que entonces vamos a seguir sumergidos en la mediocridad. O sea, hay que tratar de ser mejores. Hay que tratar de ser mejores, pero ¿cómo vas a ser mejor si no tienes plata? Por eso, para mí, es tan importante clasificar este mundial y recibir esos 10 millones, 8 millones que te da la FIFA. Ahora, Diego, sí, no, eso es fundamental. Aunque, bueno, pensando en hondureños, nosotros fuimos a dos mundiales y yo no sé qué diablos pasó con ese dinero. Pero bueno, ese es otro tema. Ay, Dios mío, qué tragedia. Eso sí es tragedia, mira, eso sí es tragedia. Pero, oíme, El Salvador no tiene, yo no soy dirigente, ¿verdad? Yo no lo he estudiado, como obviamente no lo han estudiado los que dirigen el fútbol centroamericano, la mayoría, porque vos sabes que hay carreras ahora para ser dirigente de fútbol, hay carreras que se estudian para prepararte y de verdad ser un buen dirigente. Totalmente. A mí también me cuesta creer de que no haya plata para darle, no sé, para darle condiciones, no sé si de primer mundo, pero mejorarle un poquito el tema de los viajes al jugador, del descanso en los hoteles, de, para mí son cosas que yo no consigo que a estas alturas todavía no se tengan. me decía Gerson a mí, me decía Gerson, solo te cierro con esto, me decía Gerson a mí que cuando la selección salvadoreña perdía, les quitaban costas, cuando ganaban se las daban algunas veces, perdían y ya no les daban eso. No sé, es que yo también... No, eso no sea, eso es una tontería, eso no sea, eso fue lamentable, si sucedió así fue lamentable y claro, se lo dice Gerson, se le cree. No, eso, a ver, separemos, está el trato humano que todos deberíamos tener un trato humano decente en nuestras profesiones, todos, un trato de respeto, un trato de igualdad y está el trato otro de decir, bueno, yo vengo de allá y me tengo que acomodar acá lo que tengo acá. En el trato estoy totalmente de acuerdo, el trato debería de ser humanamente el adecuado. Yo entiendo que ellos estuvieron muy molestos porque de nuevo vamos a un partido contra Canadá antes de enfrentarlo acá que ellos se salieron de la federación, ellos se iban a ir de la vía selecta porque un tema de premios, porque el expresidente Hugo Carrillo no le quiso pagar los premios, les negoció que no le iba a pagar los premios, que ya se los había presidido. Si yo te digo, Facebook, se va a dar 20 dólares mañana, por este trabajo vos vas a esperar esos 20 dólares mañana. Ya, si vamos a separar esos dos, después de ello, yo de verdad, hay un gran tema ahí con las elecciones globales, pero yo de verdad digo que a tu selección no le puedes decir que no. Ese es mi pensar y ya lo han hecho otros, ya lo hizo Johan Cruyff, por ejemplo, en su momento, lo hizo Craclito Vela con México, lo han hecho algunos. A mi forma de ver el fútbol, no. Sí, bueno, yo te entiendo, pero ¿sabes por qué? Porque vos lo ves como también lo veo yo con el niño que llevamos dentro que alguna vez le gustó la pelota y alguna vez soñó con ser jugador de selección, lo entiendes. Y seguramente. Y ellos, yo creo que el jugador también lo ve así hasta un punto, pero ellos tienen otro punto, es que ellos son profesionales del fútbol y cuando no hay trato profesional para ellos, cuando ellos no se los tratan como profesionales, más a los jugadores que están acostumbrados a otra cosa. El que es de acá se lo aguanta porque de todas maneras convive con eso todo el día. A un Roldán cuesta más porque un Roldán no está acostumbrado y encima de eso tampoco tiene necesidad, ¿verdad? Un Roldán juega, o sea, para mí Roldán no jugó en la selección ni por plata ni por vitrina porque ya estaba en la MLS, él jugó por ambición deportiva, digamos. Sí, yo coincido con vos totalmente, totalmente con lo de Roldán. Pero a ver, pero si hablas de... Pero no, pero si él no quiere estar y renuncia, pues está bien, pues mejor que lo diga a que esté viendo sin ganas. Eso sí, es mejor porque él dijo, nadie se fija en esas palabras pero en la entrevista que él hace en Seattle dice, ahora mismo no estoy comprometido. Esa palabra es fuerte. Ya claro, después habla del tema que no deja claro pero habla del tema del desorden con el que se maneja acá el fútbol pero el compromiso es primordial. A ver, Darwin Seren muchos lo critican, muchos lo matan, ha cometido errores sin duda pero él pasó siete años, ocho años en MLS y él es uno de los que siempre lo quieren estar. Pasó jugando en el Houston Dynamo seguramente con las condiciones muy parecidas a las que tenía Roldán pero que él sabe, él creció y él sabe qué es lo que tenemos acá y qué es lo que no tenemos acá. Entonces ya tiene ese engagement con el fútbol saboreño. No significa mediocridad porque claro, Roldán tiene que mejorar las cosas. Aquí vino Sebastián Abreu y Sebastián Abreu una de las cosas que mejoró y se quedó instalada ya que eso es lo que deberían de hacer los futbolistas con mayor recorrido y que dejen algo. Dijo, hey, a Santa Tecla cuando vino. No puede ser que después de cada entreno antes de cada entreno tengamos aquí una mesa de frutas y proteínas en el vestuario. Lo instaló y vino y dejó algo. No solo vino a quejarse a decir no tenemos mesa de fruta. Vino e instaló algo en el fútbol saboreño y algo que se replicó por mucho tiempo. Y voy a decir esos son los que necesito yo. Esos que vengan a dejar algo así. No solamente a quejarse si ya sabemos acá todos nuestros problemas. No, no lo vamos a descubrir ahora. Ahora, yo creo que sí lo han de haber pedido que se lo dieran en otras cosas, que le dieran algunas cosas. No sé qué habrán pedido exactamente, pero habría que ver con el dirigente, ¿verdad? Mirá, los dirigentes acá son cosas serias. Los jugadores a veces también pueden ser insoportables, pero los dirigentes, uy, hombre, los dirigentes son las historias que he contado yo que no puedo contar acá. y porque vos habrás escuchado historias también que hay cosas que a uno le cuentan en secreto o que le cuentan, mirá, por favor, no digas nada, esto te lo cuento a vos para que sepas. Y yo no, ajá, te cuentan algo en off y yo no lo puedo venir a decir. En todo caso, lo tiene que decir el protagonista que es el que lo vivió. Porque si lo cuento yo, me meten preso, ¿me entiendes? Pero, pero las historias que uno cuenta son para, que uno escucha de dirigentes. Son de terror, no, son de terror. Es para escribir un libro, es para escribir un libro. Pero, pero imagínate, nosotros somos tan parecidos, hablo de Honduras, El Salvador, somos muy parecidos, somos muy parecidos, ustedes tienen la ventaja, yo siempre lo he escrito de esa manera, tienen la ventaja de que tienen un videotipo importante. Sí. Es un jugador más fuerte, más fuerte físicamente y por eso nos han sacado bastante ventaja en ciertas cosas. pero ahora nos van sacando ventaja Olimpia, por ejemplo, en su trabajo. No sacan ventaja, son un país más grande y por ende, tienen más poder en el fútbol que El Salvador. A Honduras ha llegado también técnicos importantes como Trollio, han llegado técnicos extranjeros importantes. Acá cuesta, cabreo, puedo aguantar un semestre nada más y porque una marca de empresa privada se metió a pagar el salario. Claro. Pero no sé si allá la empresa privada se mete en el fútbol o el fútbol odoreño. Sí hay, lo que hay a veces, mira, escuchate esta, a veces hay dirigentes que quieren traer un jugador, ponele, y ponele que está la junta directiva y un dirigente levanta la mano, yo quiero este jugador. Bueno, si vos lo querés, vos págale el sueldo y el sueldo no lo paga el club, sino que lo paga esa persona. Oh, mira, traigamos a este jugador, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto pones vos? ¿Cuánto pongo yo? Ah, bueno, voy a poner la mitad y pongo la otra mitad. Es eso, es eso el fútbol acá. El del Salvador, te lo digo con respecto, yo creo que está peor incluso, pero acá tampoco es que nos salvamos, acá tenemos una cantidad de temas que yo te digo, para mí es un milagro, un milagro que Honduras sea un país que tiene tres mundiales. Pero como lograr, pero para mí, siempre me hago esa pregunta, ¿cómo logran? Por ejemplo, yo sigo el fútbol centroamericano, pero ¿cómo logran que Olimpi y Motagua siempre estén ahí, en la pelea, en las copas centroamericanas? Yo no sé cómo logra Guatemala. Olimpi y Motagua tienen plata, Olimpi y Motagua tienen plata, invierten en jugadores. No sé cómo será Alianza, pero Olimpi y Motagua pueden. Bueno, por ahí tenés la diferencia, acá, de los grandes, ahora mismo, Alianza, FAS, ahí la te hablo, que son 19, 17 y 17 títulos, FAS está en una crisis de deudas tremenda. Águila, igual ha tenido problemas de impago, ahora mismo no, solo Alianza se salva. Pero es que ninguno tiene cancha propia, ninguno tiene infraestructura para decir, voy a comenzar a crear chicos, a formar chicos para venderlos de aquí a 10 años y que ese sea mi patrimonio para construir un terreno o por lo menos una cancha de entrenamiento, por lo menos, y un gimnasio. No hay, no existe. Y de repente veo comunicaciones, campeón de la Copa. Y digo, creo que tremendo. Y con un salvadoreño, con el cacho Alarín. Sí. Y le pregunto a Alex y hablo con Alex y le digo, mira, es que es muy similar al fútbol guatemalteco con el salvadoreño, vos pones a competirlo y es 1 a 0, 1 a 1, 1 a 0, 1. Va a ser así, pero hay plata. Esa es la diferencia, hay unos ganas que hay plata para atraer extranjeros, para atraer técnicos. Mira, yo creo que ¿cuántos salvadoreños viven en Estados Unidos? Más o menos. Alrededor de 3 millones. Bueno, yo creo que si vos tenés 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, algo tenés que hacer, algo tenés que hacer para monetizar a partir de eso. Por ejemplo, una idea, verdad, que yo no soy ningún iluminado tampoco, pero, no sé, alguna vez Olimpio y Motagua creo que se fueron a jugar un amistoso a Estados Unidos, la taquilla fue buena, lo que yo sí siento que falta es también voluntad de cambiar, viejo, voluntad de, ok, intentemos por este lado, no salió esto, intentemos lo otro, pero el dirigente también se queda con el, ah, no hay plata, cuántos, o sea, el salvadoreño es futbolero, así que esos 3 millones en Estados Unidos deben tener algún club, deben ser de Alianza, de FAS, de Águila, de Firpo, puedes inventar estrategias, venderles algún contenido, sin duda, puedes hacer algo, me entiendes, a nivel federativo también, no sé, yo creo que sí es cierto, no somos países millonarios, no somos ni petroleros, ni nada de eso, pero también, hermano, lo que hace falta es cabeza, y voluntad, muchas veces hacen falta esas dos cosas, coincido con vos, y no es que, sí, lo fácil es, no tengo plata, sí, entonces, yo, si yo algún día me meto dirigente que no lo descarto, bárbaro, no, yo no lo descarto, nada más que estoy lejos, pero ¿sabes por qué me siento lejos? Porque no me siento capacitado para entrar y aportar, y servirme algo, si yo me llego a meter algún día de dirigente, es porque sirvo para algo y puedo colaborar, y lo mismo esperaría de otros que si no se sienten capacitados, mejor ni se metan, lo que no sirve estorba, mi punto de vista. Bien, bien, coincido con vos. Diego, dímelo, háblame de Doniga, has hablado con él, lo has podido, ¿qué sensación te deja de él, como entrenador, como persona, ¿qué sensación te deja? me da la sensación, me da la impresión de que es un técnico serio, que es un técnico muy cauto para declarar, no se va a ir en ninguna, no se va a meter al lodo, es un tipo que vos le preguntás algo, piensa y responde de buena manera, muy positivo, pero muy positivo, un técnico que no se ha quejado por ahora, seguramente él tenga visualizado los problemas ya que hay en el fútbol salvadoreño, pero hasta ahora no se ha quejado, tiene claro su esquema, ha borrado para mí, ha borrado esa idea de los de aquí, los de allá, esta es la selección y tienen que estar los mejores, me parece que es un técnico preparado, la verdad, pero no depende del técnico, me parece que tiene poco tiempo y que va a llegar y la gran ventaja de esta eliminatoria es que recién se juegan dos partidos en junio y vamos a esperar un año para jugar los otros dos, claro, con Liga de Naciones en medio, pero va a tener tiempo para poder trabajar el equipo si es que cuando haya cambio de autoridades en la Federación Salvadoreña de Fútbol que tiene que ser en julio, agosto, no se toman otras decisiones que sería de verdad darle fuego a la casa, pero sí me parece que es un técnico preparado, un técnico serio, un técnico positivo que tiene clara su idea, el 3-5-2 él no lo va a negociar, ya lo dejó claro y que ha unido para mí ese tema de decir ni los de aquí ni los de allá, esta es la selección como tiene que ser o como debió ser siempre. El presidente más popular del mundo, el señor Nayib Bukele, y te pregunto genuinamente porque estoy medio desactualizado quizás, ¿qué tiene que ver en todo esto? ¿o qué interés? Porque yo todo lo que veo desde afuera es que El Salvador está bien como país, que El Salvador está mejorando como país, que la cosa está mejor como país en El Salvador, pero el fútbol pareciera que no va alineado a esa mejoría que vive El Salvador con Bukele como presidente y su gobierno, ¿qué pitos va a tocar en todo esto El Salvador a nivel gobierno? Sabemos que hay un relajo ahí también. Sí, buena pregunta, buena pregunta, mira, es difícil de responder porque porque ahora mismo no se sabe qué va a pasar también en cambio de estatutos para la federación, esto es un tema administrativo legal mero engorroso, pero estos estatutos de la federación tienen que pasar a FIFA y luego tienen que incluirse en la ley general del deporte que es del INDES que es el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Lo ideal sería que en un metaverso, en un multiverso, todos jalaramos para el mismo lado y que exista la cohesión INDES, federación, COES, siempre respetándose todas las reglas. Ya siempre, yo creo que en todos lados el gobierno puede ser parte del fútbol y qué mejor forma de hacerlo que con la plata. La federación hace algunos años, no con la comisión regularizadora, sino con el ex presidente Boca Río, renunció a casi medio millón de dólares anuales de presupuesto gubernamental. Esto seguramente, hablo de esta hipótesis, si no de esta de la seguridad, es porque al recibir dinero del Estado tenía que tener cierta fiscalización. Ahora mismo no se recibe ese dinero, solo se recibe el fondo FIFA más lo que puedan generar derechos de televisión, partidos amistosos y todo lo demás. Ahora mismo no se sabe qué es lo que va a pasar con el cambio de estatutos, con la aprobación de la Ley General de los Deportes y que se puedan encapsular las dos leyes y que el fútbol salvadoreño continúe. Lo cierto es que en julio termina la comisión regularizadora su mandato, tiene que llamar a elecciones a nueva administración y a ver qué decisiones toman esta nueva administración. Pero te estoy hablando de todo esto que ya estamos a dos, tres meses con que los estatutos que la comisión regularizadora sean aprobados por FIFA y sean aprobados por INDES para que se pueda llamar a elecciones y tener a nuevos dirigentes. Hasta entonces no se sabe qué papel va a tomar. El gobierno sí sé que el presidente del INDES que es Yamil Bukele hermano de Nayib está muy interesado en mejorar el deporte. Creo que es un tipo muy capaz para poder hacerlo que deberíamos de todos estar dirigidos hasta el mismo lado porque ahora mismo hay una liga nacional de fútbol que desde mi forma de ver eso serviría más pero tendría que encontrar ahí de alguna manera. Es como amateur ¿verdad? Es una liga amateur pero vos decís bueno estás gastando plata ahí que está bien pero es parte de la plata que se está gastando tendría que ver cómo se puede alinear para que eso sirva para inferiores porque eso es lo que necesitamos porque un chico de 18 años 17 años ya está grande es lamentable vamos a perder a muchos seguramente algunos otros no pero ya está grande necesitamos comenzar a formarlos de 8 de 10 años y ahí comenzar a meterles y ahí comenzar a meterles pero los equipos ahora no tienen plata no tienen la posibilidad de hacerlo entonces si vos jalás para acá no yo con mi idea no yo con mi idea está jodida la cosa ¿el salvador va a estar en el mundial Diego? yo creo que va a estar peleando por el puesto de repechaje creo que Panamá Costa Rica tienen seguro luego de ir a venir Jamaica Honduras y el salvador peleándose bueno los amigos guatemaltecos no se enojen tampoco nicaragüense yo hablo también creo que un poco desde el corazón pero creo que Honduras Jamaica y el salvador van a venir peleándose si es que no destruyen todo en julio porque pueden darle fuego a la casa en agosto que haya cambio de autoridades y venga uno y diga ¿sabes qué? a mí no me gusta Donny que voy a traer a Pepito Pérez eso sería un despropósito si llegan a hacer eso eso ya sería habría que darles el Oscar a la estupidez venga quien venga ahora quédate con Donny hermano y ya que sea lo que Dios quiera con Donny yo no conseguiría un cambio de técnico al menos que me traigas a Mourinho pero Mourinho se vuelve loco si viene a esta parte del mundo a los dos días está de regreso Mourinho sí, olvídate sí, sí, sí no, no pero sí yo creo que va a estar peleando un boleto por el repechaje ahí sí, sí eso puede ser yo mira te digo la verdad yo veo Jamaica Costa Rica y Panamá por el directo son tres directos ¿verdad? son tres directos son tres directos y dos repechajes de ahí en adelante en el repechaje no por ser hondureño pero creo que Honduras no es tan mala como lo que demostró contra Costa Rica así que Honduras va a estar peleando un repechaje junto con Guatemala y a El Salvador por actualidad hoy la veo un escalón abajo de los chapines para serte muy sincero y ojo con Mirave te voy a decir algo ojo con los que nosotros denominamos las islas siempre hablamos de las islas como que son es cierto que son islas pero son países que tienen jugadores que muchas veces nos vienen a amargar la tarde la noche Trinidad Tobago Curacao Surinam ojo que México visitó Surinam y no le pudo ganar o creo no es que no pudo creo que le costó no me acuerdo bien pero yo vi ese partido y a México le costó Surinam le costó le ganó pero si le costó agárrense con Surinam que tiene jugadores algunos en segunda de Holanda otros en Francia otros en Nader y Divice cuidado con con esos países que no van a estar en el mundial pero si van a pasearse a marcar y si van a marcar a alguien claro no va a ser fácil pero es es la única para mí y lo dije en otro video lo he dicho en varios videos como veo la situación del fútbol hondureño y El Salvador es lo mismo es la última oportunidad en mucho tiempo que vamos a tener de estar en una Copa del Mundo la última oportunidad en mucho tiempo espero equivocarme pero lo pienso sí coincido coincido con vos coincido con vos es una oportunidad importante que para los que no hemos trabajado como El Salvador porque si vos has trabajado ha hecho la tarea decís bueno me voy a enfrentar pero si no has trabajado y no estás formando jugadores y no tenés de dónde escoger sabes que es un núcleo reducido de 30, 40 jugadores y no te puedes salir de ahí y me estoy exagerando que pueden ser seleccionados entonces si vos decís no tengo para entonces tenés que vêrtelas como nos la estamos viendo haciendo la calculadora esa de decir bueno quizás fuera un repichaje porque Panamá, Costa Rica, Jamaica y Honduras ahora mismo están un escalón arriba para mí con Guate siempre hemos estado ahí para mí con Guate es lo que te decía ganamos 1-0 empatamos 1-1 perdemos 0-1 Diego y esta sí es la última te agradezco tu tiempo por cierto por favor ¿qué tengo que hacer si quiero conocer al Mágico González? ¿qué tengo que hacer si le quiero dar un abrazo? ¿a dónde hay que anotarse? ¿qué hay que hacer? ah es la pregunta más difícil que me ha hecho este día no tengo respuesta solo solo tienes que tener magia tienes que tener suerte para encontrártelo un sábado jugando fútbol donde él juega un domingo jugando fútbol donde él juega porque después es muy difícil que te vaya a decir no mañana nos vemos acá mentira ¿o que te va a decir ahora a la noche? mentira no pero Jorge es un loco lindo que lo amamos mucho y que nos sigue representando sigue siendo nuestra bandera futbolísticamente hablando yo soy yo no lo pude ver en su plenitud me tocó verlo ya en el retiro pero soy me ha tocado entrevistarlo a jugar con él y es otra cosa es un adelantado en todo es un personaje que no le gusta molestar no le gusta parecer no le gusta estar le gusta estar siempre apartado escondido pero viendo un partido ¿sabes a dónde lo puedes ver? el 28 de mayo 28 o 30 de mayo que juega Cádiz El Salvador aquí para la inauguración del mágico González ahí seguramente va a estar George y ahí seguramente lo puedes encontrar voy a hacer todo lo posible por estar bienvenido ese va a ser su día de homenaje y todo este día va a ser más difícil acceder a él todavía pero mira lo que pasa es que yo esto es lo que me han contado lo que me decís vos que él es un tipo que increíblemente maneja un perfil bajo y que no no es tan presto a dar entrevistas a dar notas a no si algún día lo tuviera acá no nada el día la consagración periodística pero pero yo me conformo con la foto vamos a ver si meto ese viajecito El Salvador y nos encontramos ahí y a ver si si consigo esa foto yo vi que vos tenés una con él yo vi que sí 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 estuvimos hace mira yo tengo de estar en medios desde 2009 desde 2009 y me tocó estar en la investidura de él en el salón de la fama en Pachuca un un tipazo no quería salir de la habitación porque porque le habían pedido que usara Cincho y él no quería usar Correa Cincho Correa si él se lo ubica y bueno al final era como bueno yo no tengo entonces la forma de comprar no un loco lindo y me tocó también me ha tocado jugar con él en algunos partidos de de demostración con Hugo Pérez de hecho mirar como son las cosas con Hugo Pérez el cuerpo técnico de Hugo Pérez nos invita bueno me dice Diego Enrique ex director deportivo me dice Diego saca tu equipo ahí con los de la prensa y veniste a jugar cuerpo técnico contra la prensa 9 para 9 y llegó Jorge todavía competitivo todavía donde querés que vaya la pelota ahí te la pones si no no lo dudo la magia no se pierde la condición física tal vez la magia no se pierde la magia no para nada bueno Diego te agradezco hermano ya sabes para un futuro quedas invitado no sé si tenés canal de YouTube estamos en Azul y Blanco Podcast así se llama el podcast donde estamos espérame lo voy a anotar para que la gente te pueda seguir ahí también dame un segundito es más te voy a buscar voy a poner el link en los comentarios y y ahí hablas hablan de fútbol salvadoreño un poquito de todo y me decís que haces entrevistas si hacemos entrevistas con futbolistas tanto activos como retirados con la gente de fútbol nos toca de repente hacer nos prendemos en live cuando juega la selección después de los partidos con selección lo hacemos con mi compañero y amigo Kevin Rodríguez y ahí estamos siempre con con toda la actividad del fútbol salvadoreño de hecho se viene uno el domingo de las chicas de la selección femenina que está dando de que hablar en la región bueno a ver gente en este momento les pido así como les pido que dejen su like para contribuir con con este video les explico rápidamente los likes son importantes porque YouTube le da más más llegada a los videos con más likes no es que uno los pide porque quiere presumir likes se los agradeceré mucho y en este momento ya dejé piñado en los comentarios el canal de Diego azul y blanco para los que son salvadoreños y los que no lo son también ahí van a encontrar contenido para que para que puedan ver saludos vamos a mandar si querés vamos a leer algunos comentarios solo para para saludar gente y con esto cerramos a ver saludos para Hugo Rivera para Taquejiro siempre pendiente hasta Costa Rica Edu09 dice yo digo que El Salvador y Guatemala están parejos quizás los chapines algo de ventaja por el tiempo de Tena pero solo medio salón pues sí sí tiene razón muy acertado muy acertado bueno aquí hay algunos que te tiran que te tiran flores y otros que te tiran otras cosas no precisamente dale yo estoy acostumbrado no pasa nada dale a ver que más es como es que como vas a decir que que El Salvador van para el mundial si empataron con Bonaire dice Dram y Bonaire en mayúsculas bueno algo de razón tiene Diego pero esperemos que la selecta vaya levantando su nivel verdad ojalá que sí ojalá que sí bueno ¿quién más comentó? saludos para ElYair507 saludos para Yervin Ramírez me dice Yervin que El Salvador necesita plata y formadores extranjeros mira yo creo que primero hay que capacitar al entrenador nacional no estoy en contra del formador extranjero pero primero habría que ver cómo está la escuela de entrenadores de El Salvador también hay escuela de entrenadores se llama EFES sí y está bien manejada te soy sincero no desconozco sí sé quién la dirige pero desconozco la formación que se da ahí ok bueno con eso cerramos gente tenemos 247 personas conectadas así que es un número muy bueno gracias Diego crack y gracias a todos los que estuvieron queda pendiente la parte 2 ¿verdad? cuando corra es bienvenido oh por favor el placer y también te vamos a invitar a Julio Blanco Ponte como haciendo y también te vamos y también te vamos a la parte 3 pero no